Este es un script y estos son nodos, si arrastras los nodos a tu script se crean unas llamadas hacia los nodos, es decir que obtienen el nodo que se llama collision shape, por eso tiene este símbolo, sin embargo este es el truco, si arrastras tu nodo a un script y mantienes presionado control al momento de soltarlo, se crean los variables de los nodos, en este caso la variable se llama collision shape, y es igual a el nombre del nodo en el método del ready, ese es el truco, ya no tienes que escribir un montón de un ready para inicializar nodos como variables, nada más los seleccionas, los arrastras a tu script, presionas control y se crean como variables.